Tía Priscila, vamos a partir el party Al menos dame un perreíto, mojón Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar Yeah Salió de roce a doblar Ey, ey Taba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je, tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chula como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Perfecto Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Las chivitas saben dónde están Que peleen la nalguita como Chin Chan Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na', ey Hoy estos verdes son de botegas Me llega a la casa, to' ser mi entrega Carolina, Tata y Marcela Todas boutique, yeah, todas marguielas Uy, todas caen, domino Hoy es viernes, van pa' el club Toda, toda, toda Toda, toda, toda Síguela por Instagram como DJ Priscila Perú, jajajaja, mera DJ Priscila, suéltame ese perreo. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién, a esa tú le suelta el dedo y se lo hará también, pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién... Oye para mí, yo que tú... Mírala bien, ella es la que hipnotiza, que ella te esquiza, cuando la discotiza se combina el pantalón con la camisa, niña es postiza y el pelo se le riza. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién, a esa tú le suelta el pelo y se lo hará también. Mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa. Castígala, dale lo que pide, estamos en la zona que nada se prohíbe, dale duro pa' que nunca se olvide y castígala, castígala. Mírala bien, yo me envío una foto por texto, que me espera sin nada puesto. Ok, baby, escucha el concepto, tú vibras con las nalgas para y las manos cruzas que parezca una recta. Ese toto me hizo un hipnosi', mi pensamiento es de ti, tan compuesto cuando repetimos la dosis. Ah, esto es sin de darnos ver, a ti ninguna te puede broncar, porque nunca la deja caer. Dime cuándo nos vamos a encontrar, como viste te quiero romper, todavía no me voy a acostar, pa' esperar que me tires al cielo. Esta noche la disco es de nosotros, así que deja de sentir por el suelo y sigue bailando, sigue bailando, apriétala y tócalo, y dale, dale, y dale, dale, a mamacita. Sacude, mami, sacude, esto es pa guayarlo hasta que lo sube, sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude, sacude, mami, sacude, que te voy a hacer. El Conejito, 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 El En el medio de la pista todo está envidia Lo baila tu cuello y tu cuello y tu tira vivia Se pinta el coqueta en el bosque con el coquilla Sacuda, 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 sacuda Lento, lento, duro es momento Lento, lento, duro es momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra al cuarto, subele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente, métele caliente, métele caliente El arte para y lo mostramos en el monte En fin y al fin con letra Siente la musa, la música en tu blusa Me voy a enseñar como es que el loco allí se usa Una rusa que te ponga confusa Esa mirada de asesina me engatusa Me pone grave, tú lo sabes Wow, hasta donde llegue ese tatuaje Me pone mala, pone a pensar, no se que puede pasar Baby deja hacer tu homenaje Me pone grave, tú lo sabes Me pone grave, tú lo sabes Me pone grave, tú lo sabes Fli, bli, bli, bli Por eso Friki, 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 Friki Dona Dale a Friki Dona Por eso Friki, 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 Friki Dona ¡Suscríbete al canal! 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 Si te hago el amor DJ Priscila, de Radio La Zona Hey yo, DJ Priscila, enséñale cómo se hace Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo, se muerde los labios Así rompe el hielo, así rompe el hielo Tú sigue tocándote, que voy por los condones Eso se le iba a explotar, y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss, se le quito la giz Y le jalo el pelo, así rompemos el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero hacerlo a levarte Eso allá abajo se muera a hablarte Dudo que ella llamarte la bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Desde entonces con sus parceras le cae Codeine con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se mete los labios y así rompe el hielo Mami, que reguero Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se debe explotar Y yo te lo de Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Y no te miras Y yo te digo Que yo quiero todo el mundo con la mano pa' arriba diciendo Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Ay, suéltate, suéltate Y yo te digo Pa'l te tento, pa'l te tenté Me gusta como tú te mueves Me gusta como baracheas Pero a ti te gusta desplayarte Donde nadie te vea Rico y sexy Que yo sé que tú eres crazy Como tú me lo haces a mí Yo te lo de a ti Rico así, sexy así Y yo te pones Riki, rikito, chuky, chuky Y yo te digo Suéltate, puti Y yo mamá, suéltate Toma, mazuti Y yo te digo Suéltate, puti Si tú lo haces Ahora a ti te dice Tutti, flutti Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Y no te miras Y yo te digo Que yo quiero a to' mundo Con la mano pa'l iba diciendo Y yo te digo Suéltate, puti Y yo te digo Pa'l te tento, pa'l te tenté Suéltate, suéltate, puti Churru, curru, cucu, cucu Y pieza, pieza Baile, guapi Ya no quiero estar sin ti Faria no es lo mismo Si no estás aquí No me di cuenta Y te perdí Tú te estaba alejando Y yo nunca lo vi Dulcecita, flutu, lulu Cremita de coco Un masajito pa' que después me suelte ese gubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que en el mundo la machimbares tú Me hace falta a tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese gubalú, lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Tu cecita, flutu, lulu Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbare tú Ese culito en el jet que es Montego Bay Le champán todas las mujeres Se quito el kidney y se le veto por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater en la otra mano un caipiriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la socley Nos parchamos en el hotel, la probé Yes, tu cecita flotululú Cremita de coco noob Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbare Quimando un crespo, quemando el sol mirándote qué chimba esto Poniéndotelo y tan por todo el cuerpo Hace calor pero no quiero que se me acabe esto Hey, tú de otra city Ese tótico rosado flow es lo que sí Chingarme quito el guayabo de esa fiesta noche en Santorini Se broncea doble, solo quiere que se le marque la tanga del bikini Yeah, volvamos a hacerlo aunque no hayamos dormido Me porto bien pero bien malo contigo Tú me dices lo rico que le estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Y que quemo de esos malparidos Yeah, yeah Ellas son floppy y tú eres un bote Quiero dar como te da el sol Te quites los ojos porque te estorban cuando te oyen folk En el bikini aguamarina Culoncita y alatina Suprime en el dom y tiene y hace fila Yeah, yeah De tequilita a un short Te lo no viste como a la choc El malo persigue como a Randy Glo Abrió la go-yard se quedó en short Yeah, yeah Tú me dices lo rico que le estás pasando y me motivo Mañana pa' donde quieres ir En el go-yard tengo el efectivo Pa' gastármelo todo en ti Amanece otra vez conmigo Llegamos y se caen los gistros Todo sudado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió, hace calor Dame otro short Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos La agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área 2, 2, 5, 3 Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver cómo lo prende Conmigo el party nunca se suspende Llegamos a casa, soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las 4 AM Las 5 AM Con esa bebé Ya no frené La invité a laughter Porque se parte Que bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y quedó amando el sur Ahora está pidiendo Que le asume al tour Tomando algo rosa Que no es machine boom Estamos ready La luna llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blones Alguna gasta Se me va a pegar Apera En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te duerta Yo sé que te tientas Me pediste un frame Te lo hice setenta, treinta Y el party de viento About to catch another flight Yeah, the app about to make him wanna bite Yeah, I just wanna have a good night I just wanna have a good night If you don't know, let him know If you broke, then you gotta let him go You could have anybody, any money, no Give me a boss, you could do what you want Yeah Cause girls is players too Uh Yeah, yeah Cause girls is players too Older Yeah, cause girls is players too Keep the player, baby I go On and on and on again He blowin' up my phone But I'm ignoring him He thinkin' he the one And I got like four of him Yeah, I'm sittin' first class Like bad Victorian Uh Came a long way from rack to riches Five star pick Yeah, I taste so delicious But I'm lick the plate Yeah, I make him do the dishes I ain't on News 12 Cause a bitch we miss it Yeah 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 About to catch another plate Yeah Everybody make him wanna bite Yeah I just wanna have a good night I just wanna have a good night Yeah 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 Esto se jodio La vecina no se que bebió El vecino no se que prendió A la gente no se que le dio Pero Tu el mundo está loco Tu el mundo, tu el mundo está loco Tu el mundo rayado del coco Y yo solo se que montaron Tanti na tigento En a tigento En a tigento En a tigento En a tigento Abustamento En a tigento Aucalypso In furisco In da ghetto En a tigento En a di In da ghetto En a tigento En a tigento In da ghetto En a tigento En a tigento En a tigento In da ghetto In furisco En el barrio Siempre hay bailoteo ave maria El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah Como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y en la vida El mundo Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte en la borrachera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedes estar con todo el mundo Na 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 Darme las de vagabundo Na 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 Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importa a ti Que ella no siente nada Ya no te haga la idea Oye beba Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay 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 Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay 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 Mi cielo el amor duele Y cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na 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 Pasarte la borrachera Na 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 Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na 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 Darme las de vagabundo Na 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 Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami Ya te sigo el juego Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Contigo me vaya fuego Baby yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo No me digas na No me digas na Yo no sigo con se No Bien loquito en la disco Me pego bailando Y te beso el cuello Eh Deja que se mueran a ellos Yeah, 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 yeah Diablo, mami Qué bella cara Me estuviste mirando la noche entera Doble U Tú eres mi vaquera Te prometo voy a tratar De venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces por eso no se va Ay Ahora mi bicho es tuyo Más no llevo a dárselo Los culitos por ahí Eso se canceló Vamos PRD La Juca y el Barceló Un piquete cabrón Nadie va a tu Marcelo Los te han visto Chicos, párselo Deja los que hablen No hay que preocupárselo La baby se acaba Pero pa' mojárselo Ay Pero mientras tanto Andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto Estamos cantando tortas La que puede puede Y la que no puede soporta Mi gente está bien, man Y eso es lo que importa Rapala, baby Estoy vaciando daily Pa' que suba los stories Desde el Bentley Sintieron la pressure Y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros No me hablen de Maybe, baby Aquí corremos fino Digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance Mejor ni opino Yo los saco de la tumba Hablan de mí Los revivos Dicen que debo favores Que ahora sí me imagino Si es que, men, yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que sí Yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi vieja Llevo día perdida No subí ni una historia No guardé ni una foto Pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volver Quiero volver A ver Agarrarte por el cuello A darte por pelo Y chingarte Si quieres repetir Tú lo decides Chingando tenemos un pato Ella adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un miedo a lo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un miedo a lo de contacto Y a ti te encanta cuando las pelas te chocan Sabes que yo no como miel a cuando te hablo Tapito que yo las metí se vuelven locas Regalaste a la muerte baby A ti te gusta el ticket Dame esa narcota Ponlo mi número y me puse el diablo y la cota Encima estoy chingando te escupí la boca La jesita se puso demonio más bichota Ven pa' mi habitación Ven y camo rico Ven en el toto le chillo el cuello a besito Trajame tu cuerpo a tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se inquipico Que me mandan en tu costaje aquí en mi cama Más que lo frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación No chingamos rico Que levante la mano to' el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a josearlo entero Un día de estos llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W ando con to' mis vaqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos Ya mismo me agobi sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero Este año será mejor que el anterior Yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior Yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré Ta monte bandido Miguel Bosé Pero hasta ahí Wow, hasta ahí Mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona Ey, yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey, por ahora celibato Voy yo a todo Voy yo a todo Voy yo a todo La coronel No tenía pa' volar Y ahora volamos Ay, bendiciones bastante Llegamos a la disco Nos tratan como gangsters Una nena buena Con piquete maleante Trabajo duro No quiero la vida de antes Estoy Haciendo dinero Encerro en la cabina Sin pisar a nadie Yo siempre ando en la mía Que no eché una roseta Carolina Estoy donde quería Uff, qué chimba de vida Estoy viviendo la life que quería Hablar o nada Los puse a tragar saliva Esto es pa' los que dijeron Que no podía Y aquí estoy Viviendo chimba de vida Tengo la fucking life que quería Haciendo todo lo que sueño algún día En mi privacidad Pero bueno, acompáñame, acompáñame, acompáñame Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Rin Sig Rising Una chavita clase azul Y vamos directo al club Porque eso lo quierés Toda la noche es Beallaka Beallaka Huele, huele, huele Hoy soy sabidigo ¡Suscríbete al canal! 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 Que era la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano Y que tal vez cuando termina agosto No nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujo y me pego a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa sus meses Ve, ve, sé que le tiene Mucha miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme Si eso te ayuda, pero no me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes Mientras chingamos en la puerta por calú Echamos la última copa y dale cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un tequerra Que no quería nada Hasta que me conoció Ya no se lo esperaba Y ahí entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Y de besos se enfadaba Se le escapa un tequerra Que no quería nada Ese me sale solito La cabeza que me hace Ese solito Te lo esperaba ¡Suscríbete al canal! 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 El perdito en la mañana le digo al despertador Todo el mundo habla, pero es un despertador Se preguntan cómo nos comunicamos Mejor ni le contamos Dile a cada una conectamos Y que chingando nos matamos Que yo soy un bellaco, pero tú me ganas Bien arrebató chingando en casa de tu hermana Yo soy tu bambino, tú eres mi villana Vamos a hacerlo hoy Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana Por la forma en que me chingue A veces pienso que me ama A ver el pitón en el cuarto Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el choral Jordan en los Vamos a verlo como es Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Ta laquiao perfuma arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chau chau Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud es delincuente que me pone puta Tienes el piquete caro que a mi me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche papi Yo soy loca Te brilla la cadena y a mi me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto por mi Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tienes cara que en la cama te la duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Que mamá mira el deseo se le ve Ven me pasa lo que fuma lo pa' te Que me pasa el cholo yo no en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Mami si tú quieres me dices chulo Duro Duro Chulo Cara buena y en la cama doy duro 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 Off the dance Y tú crees que me quemas Baila morena, mueve morena Se ruso a tu cara que a mi me ciegan Baila morena, mueve morena Ya me catece la Puerto Rico te velan Por ti se pelean Toda la noche vean Cabeza Tu piel de canela Si te okey Decreva mi me mqda Kaleza Desde que llegas de a mi mi vida no es igual Desde que llegas de a mi mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, no te vayas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa falda chiquitita, qué bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella misma desconfigura Mezcla lo sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula El papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavyweight, el jacuzzi con espuma Chingando, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, estos cables sí pasan, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, ofrela pa' que se los caje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso crea que iba con la hierpa que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llevo un jancy, con charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía, de los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan